Ecologistas en Acción y la Asociación Medioambiental Toniza califican de ilegal el Plan General de Ordenación Urbana porque dicen que no tiene una evaluación ambiental estratégica tal y como obliga la ley y por incluir crecimientos excesivos y sin ninguna justificación. Estas organizaciones ecologistas han detallado que han presentado un escrito con 121 alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana más otras 154 alegaciones al supuesto estudio ambiental estratégico. Además se ha presentado otro escrito conjunto con Agadén con 35 alegaciones en relación con la carencia de evaluación ambiental estratégica causa por la que según han señalado numerosos planes urbanísticos están siendo anulados por los tribunales de justicia. Es decir que los ciudadanos tenemos derecho a presentar alegaciones según la ley durante todo el procedimiento de tramitación y no como viene diciendo el ayuntamiento que sólo se pueden presentar alegaciones durante la fase de información pública. Esto no es cierto y por tanto hacemos un llamamiento a los ciudadanos para que sigan presentando alegaciones hasta que el ayuntamiento nos comunique que ya tienen la resolución preparada. Entonces nos tienen que dar un trámite de audiencia y diez días de plazo para hacer nuestras últimas alegaciones. Si no ocurre esto vamos a pedir la anulación del PGO por defecto de forma y por incumplir los derechos de los ciudadanos a la participación. Este PGO insiste en despropósitos que ya vienen insistiendo los PGOs anteriores como es el hecho de querer urbanizar el cerro de las Partosas que todos sabemos que está al lado uno de los pinare más emblemáticos de Chiclana como es el Pinar de Hierro y permitirá la construcción de más de 600 nuevas viviendas en el cerro de las Partosas y también de propósitos nuevos como es querer también hacer adyacente al Pinar de Hierro un hospital. Nosotros no entendemos esta sin razón aunque claro al no haber evaluación mental estratégica ni siquiera se han planteado distintas alternativas de ubicación. Los ecologistas han advertido que en caso de persistir y aprobarse un documento que vulnera normativas urbanísticas y medioambientales se podría estar incurriendo en un delito de prevaricación reservándose el derecho a recurrirlo ante los tribunales en caso de mantenerse esta tramitación fraudulenta y persistir en promover un modelo de ciudad insostenible imposible de gestionar por sus dimensiones y desorden.